Amare con los invito negros, con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. Amare con los invito negros, Cristo cana en vida sin gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!